Saludos, solidario, revolucionario, clasista, porque estamos seguros y seguras de que está muy pendiente de esta actividad. Una sorpresa para todos y para todas, el comandante presidente nos pide un pase, está en Miraflores, Salón Simón Bolívar, con la ley orgánica del trabajo de la revolución en la mano. Adelante, comandante. Adelante, María Cristina. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Casi las dos de la tarde de este día de hoy, lunes 30 de abril. Gracias, María Cristina. Aquí estamos en el Salón Simón Bolívar, Palacio de Miraflores. Y un abrazo a Venezuela toda, y de manera especial a los trabajadores y trabajadoras de la patria, y especialísimamente a quienes están allá en el Teatro Teresa Carreño, conmemorando este día, sí, el día de mañana, primero de mayo. Termina el mes de abril. Abril, José Vicente Rangel. Bienvenidos todos. Aquí están los máximos representantes de los poderes del Estado, los líderes obreros de las principales centrales sindicales del país. Bienvenidos, bienvenidas, ministro, procuradora, alcalde. Bienvenido, José Vicente Rangel. Abril. Hoy termina abril, abril para siempre. Y mañana, primero de mayo, primero de mayo. Y yo estoy aquí con ustedes, sobre todo y especialmente para cumplir mi palabra. Cuando me pidieron los trabajadores en aquel acto, Will, Will Rangel, fue en Vargas, el mes de diciembre, noviembre. Una deuda contenida aquí, una orden del constituyente, señora Presidenta del Tribunal Supremo, usted que conoce tanto de las leyes, señora procuradora, ministros, ministras, una orden del constituyente que no se había cumplido, bueno, que no se ha cumplido, hoy se va a cumplir. Yo agradezco muchísimo, infinitamente, primero a los trabajadores y trabajadoras que con pasión, con conocimiento, con sabiduría, con madurez, con unidad, dentro de la diversidad, ¿verdad? Se dieron a la tarea de debatir, no un proyecto, varios proyectos, de la nueva ley orgánica del trabajo, de los trabajadores y las trabajadoras. Discutieron lo que yo siempre le dije a Nicolás, Nicolás, los puntos álgidos. En distintas comisiones, agradezco muchísimo a la comisión presidencial, coordinada por el canciller Nicolás Maduro. Agradezco muchísimo a los diputados, Diosdado Cabello y a todos, Valdovera, a todos los expertos en materia laboral, los asesores, asesoras, pero de manera especial, especial, especialísimo, ya lo dije, a los trabajadores y trabajadoras de la patria. A los empresarios patriotas, por ahí está Miguel Pérez Abad, que también dieron su aporte. Yo estoy absolutamente convencido que, en este momento, no sé cuántas leyes del trabajo han sido aprobadas en lo que va de historia republicana. José Vicente debe saberlo, ¿no? Luis Estela también, no por años de largura, sino por conocimiento. No sé por qué ustedes se ríen así. Jordani también debe saberlo. Yo no lo sé en este momento. Pero lo que sí estoy seguro, absolutamente, es que, así como no hubo nunca antes, en 200 años de historia, constitución alguna que hubiese sido debatida con tamaña profundidad y amplitud como esta constitución bolivariana, estoy, así mismo, absolutamente seguro que no hubo antes nunca ley del trabajo, como la llamaren, que hubiese sido discutida, debatida, como ha sido discutida y debatida, la nueva ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Por eso yo los felicito y les agradezco muchísimo. Les agradezco muchísimo, infinitamente. Porque sin el concurso de ustedes, sin el esfuerzo de ustedes, ¿qué hubiese podido hacer yo? Y esto lo digo desde mi corazón, no sólo por la ley orgánica del trabajo, sino por todo. Por todo y desde siempre. La frase del Padre Bolívar es un látigo que cruzó la historia y que hoy vive, vive, vive con dolor en la profundidad de la historia patria, pero sobre todo vive hoy con un infinito amor y reclama, reclama la unidad, reclama el colectivo, reclama la sumatoria de fuerzas y de esfuerzos. Y nosotros, recordemos la frase del Padre Bolívar, poco antes de morir, ¿qué puede un pobre hombre contra el mundo? Dichoso yo, dichoso yo que cuento con un pueblo, con un pueblo entero, con la clase obrera, con millones y millones de venezolanos y venezolanas, cada día más conscientes del momento que estamos viviendo. Siempre he dicho, claro, como tú lo sabes, Elías, tú lo sabes, Diosdado, Gabriela, Luis Estela, Luis Ortega, ustedes lo saben, yo siempre he dicho que hubiese preferido, y estoy seguro que ustedes comparten conmigo este sentimiento, hubiese preferido esta dicha un millón de veces para el Padre Bolívar que para mí. Y sobre todo porque si Bolívar hubiese tenido esta dicha que yo tengo, que tenemos hoy, otra hubiese sido nuestra historia. Un día como hoy, 30 de abril, por ejemplo, se dio un paso de aquellos que fueron puñaladas al proyecto patrio, la cociata, la cociata, la separación, el desmembramiento, por intereses subalternos, por falta de grandeza, diría el Padre Bolívar, Santander en Nueva Granada, Páez acá, y las camarillas que los rodearon, enriquecidas, dueños de esclavos y de haciendas, mirémonos en ese espejo y seamos cada día más revolucionarios, más revolucionarias, más bolivarianos, y más bolivarianas. La cociata, un día como hoy, se concretaba la cociata, la cosita, y así terminó siendo la patria, una cosita, y luego sobre ella se vinieron los imperios, y sobre todo el nuevo imperio yanqui. Habrá que recordar que un día como hoy también, los últimos soldados yanquis abandonaban Viacán, después de la larga batalla que aquel pueblo dio por su dignidad y por su independencia desde aquí, un saludo al heroico pueblo vietnamita, y a los pueblos del mundo que luchan como el nuestro por su independencia, por su dignidad, y esa es la esencia de esta lucha, yo quiero recordarlo, en esta víspera del primero de mayo, trabajadoras y trabajadores de la patria, la independencia nacional. Ayer leíamos la más reciente reflexión de Fidel, alertando lo que sabemos muy bien, o acerca de lo que sabemos muy bien, los planes yanquis, los planes del imperio y de la burguesía criolla, en esta coyuntura, en este año 2012, con motivo de las elecciones presidenciales de Venezuela. José Vicente escribe hoy de nuevo, alerta de nuevo, la conspiración permanente, se llama la columna de hoy, de José Vicente Rangel, la conspiración permanente de la burguesía criolla, la extrema derecha, el fascismo y sus aliados internacionales, y el imperio yanqui, ¿por qué sería que el presidente de los Estados Unidos, dijo pocas horas antes de venir a Cartagena, desde Miami, que él aspiraba, que hubiese unas elecciones transparentes, y libres, en Venezuela, en octubre, ¿acaso será coincidencia que el jefe imperial diga esto? No, no es coincidencia, es el plan, es el plan, la derecha venezolana, el imperialismo, y sus lacayos, saben que nunca jamás nos ganarán elecciones presidenciales, en esta patria que despertó, más nunca, más nunca, de ir a votar, no se trata de eso, solamente, debemos ser capaces, de ver, lo que, no se ve a simple vista, y de neutralizar el plan imperial, y desde ya nosotros alertamos, y estamos alertando a los países hermanos de este continente, del Caribe, de Centroamérica, de Sudamérica, y otros países, otros gobiernos más allá, de Asia, de África, acerca de este plan, al que hay que, desenmascarar, enfrentar, y derrotar, por toda la línea, y asegurar la paz de Venezuela, con el favor de Dios, y el esfuerzo de todos nosotros, habrá paz en Venezuela, y continuaremos el programa de desarrollo integral, el proyecto nacional, Simón Bolívar, es decir, el desarrollo, de la constitución, del proyecto constitucional, no habrá imperio, ni, burguesía, alguna, por más poder que tenga, que sea capaz, de detener, el camino, que estamos transitando, construyendo, la independencia nacional, la paz, venezolana, y con la paz venezolana, la paz, de este continente, la paz de Sudamérica, la paz del Caribe, quería hacer estos comentarios, por cierto, de la misma forma, antes de darle el pase, de nuevo a María Cristina, para que continúen, en el acto de condecoraciones, quiero felicitar, a todos los trabajadores, y trabajadoras, sin excepción, en su día, y especialmente, quienes están recibiendo, las merecidas reconocimientos, y condecoraciones, el día de hoy, pero, yo quería referirme también a esto, y dar algunas, hacer algunas reflexiones, otro venezolano, que siempre está insistiendo, en este tema, el doctor Brito García, y ayer estaba yo leyendo, esta columna, entre jueces, te veas, recomiendo su lectura, en verdad, dice por ejemplo, Brito, será entonces, una casual casualidad, que en denuncia, ante la corte penal internacional, de la Haya, el 21 de noviembre de 2011, alguien, un venezolano, repita, lo siguiente, comilla, en especial, el poder judicial, está de rodillas, ante el jefe del estado, y del gobierno, tal y como lo certifican, reconocidas organizaciones, dedicadas, a la defensa, de los derechos humanos, esa es una de las consejas, que sigue, recorriendo el mundo, que aquí no hay, autonomía de poderes, que aquí no hay, poder judicial, luego se refiere, al caso de este, ex magistrado, que se fue, se fugó, del país, de la justicia, y ahora está protegido, por el gobierno, de los Estados Unidos, bien, luego dice, Brito, para terminar, son confesiones, que acarrearían, larga condena, en un juzgado venezolano, en un tribunal, estadounidense, o internacional, donde los testimonios, se compran, como acciones bursátiles, serán premiadas, con inmunidad, impunidad, y no extradición, y entonces, termina, haciéndose, las siguientes preguntas, ¿qué hacemos, sometidos a cortes, a las cuales, no se somete, Estados Unidos, y que solo, legitiman, acciones imperiales, y que hacemos, confiriendo poder, sistemáticamente, a apátridas, delincuentes, y tránfugas, sin ideología, obra, ni trayectoria, la culpa, no la tiene el juez, sino quien le da el garrote, termina diciendo, Luis Rito García, y él se refiere, en distintos artículos, a la tristemente célebre, entre otras, Comisión Interamericana, de Derechos Humanos, ¿dónde está el canciller? Ah, está por aquí, en un flanco, hace poco, por fin, aprobamos la ley, del Consejo Federal, del Consejo de Estado, perdón, corrijo, corresponde al señor, Vicepresidente Ejecutivo, como manda la Constitución, presidir el Consejo de Estado, me corresponde a mí, hacer algunas, designaciones, he pedido al doctor Rangel, por ejemplo, que se incorpore, al Consejo de Estado, he pedido, al doctor Brito García, que se incorpore, al Consejo de Estado, no sé todavía, si ellos se van a incorporar, mis recomendaciones, sí, José Vicente, te incorpora, al Consejo de Estado, bien, además, de los miembros, que señala, de manera directa, y explícita, la Constitución Nacional, la Asamblea Nacional, debe designar, unos miembros, Tribunal Supremo de Justicia, los gobernadores, en colectivo, ahora, yo pido, al señor Vicepresidente, que aceleremos, la instalación, de este Consejo de Estado, y como Jefe del Estado, lo primero que le voy a pedir, a este Consejo de Estado, es el estudio, repito, acelerado, señor Canciller, y la recomendación, al Jefe del Estado, para retirarnos, de inmediato, de la tristemente célebre, Comisión Interamericana, de Derechos Humanos, ya basta, ya basta, hasta cuando, hasta cuando, hasta cuando, nosotros vamos a estar, con esa espada, de Damocles, como Brito García, lo ha explicado muy bien, el primer país, que desconoce, esa, corte interamericana, o perdón, Comisión Interamericana, son los Estados Unidos, y además, funciona en Washington, y es un mecanismo, que usa Estados Unidos, contra nosotros, hace rato ya, que hemos debido, retirarnos, de esa comisión, pero por eso, yo le pido, al Consejo de Estado, que se instale, y en los próximos días, no digo, ni siquiera semanas, me dé una recomendación, bien sustentada, y un documento, para la historia, además, y además, enviarle ese documento, a los gobiernos del mundo, primero, de este continente, pues, a todos los gobiernos, de la CELAC, del ALBA, de UNASUR, exponiendo nuestras razones, porque bastantes razones, tenemos, bastante, desde hace mucho tiempo, hay que recordar, el 2002, el 2002, el 2002, el 11 de abril, el 12, más exactamente, yo, prisionero, un grupo de personas, se dirige a esa comisión, pidiendo, que se resguarden, mis derechos, etcétera, etcétera, y la comisión, lo que hace, es responderle, al excelentísimo gobierno, de Carmona, por ahí está, el documento, que llegó aquí, lo dejaron por aquí, cuando se fueron corriendo, por allá, aquí dejaron papeles, whisky, champaña, y la banda Carmona, que la dejaron ahí, creo que se la llevaron, y la quemaron, con Judas, un día, una semana santa, esa que, del 2002, entonces, dejo en manos del canciller, y del vicepresidente, esta solicitud, nosotros tenemos que seguir, reivindicando, y construyendo, la plena independencia nacional, somos independientes, Venezuela es un país independiente, bien, yo debo seguir, o más bien, retornar hoy a La Habana, he enviado, mi solicitud, a la asamblea nacional, espero, que sea aprobada, en las próximas horas, para retornar, en las próximas horas a La Habana, estamos como en la recta final, del tratamiento, correspondiente, de radioterapia, como les dije, hace un rato, pues no son, días fáciles estos, pero, guerreros somos, para enfrentar, la adversidad, y con la fe en Dios, en Cristo Redentor, y con ese amor inmenso, del pueblo venezolano, y con esta, esta voluntad de vivir, de luchar, de vivir y de vencer, nosotros saldremos adelante, saldremos adelante, viviremos y venceremos, pero, lo prometido, es deuda, no podía yo irme, a La Habana, después de la autorización, por supuesto, de la asamblea nacional, sin dejar, pendiente, lo que en noviembre, conversábamos, se ha trabajado intensamente, yo me siento muy feliz, porque he revisado, una y dos y tres veces, artículo por artículo, la propuesta final, que la comisión me presentó, hace ya varios días, hice muchas consultas, estudié muchos temas, hice algunos aportes, muy modestos, pero creo que tenemos, una nueva ley, para la historia, la historia que estamos comenzando, a construir, esa historia, mirándola, en perspectiva, nos dice, que, ninguna conquista, de los pueblos, ninguna conquista, de los trabajadores, y trabajadoras, ha ocurrido, sin que haya habido, un largo proceso, de resistencia, de lucha, de sufrimientos, incluso, esta ley, que hoy voy a tener, el honor de, firmar, para enviarla, de inmediato, al Tribunal Supremo, de Justicia, para que el máximo tribunal, como se llama, certifique, revise, su carácter orgánico, es una ley, producto, de un largo proceso, de lucha, largo, largo, hace poco, conmemoramos, los 20 años, del 4 de febrero, por ejemplo, cuántas luchas, en esas décadas, décadas finales, del siglo XX, y antes, el Caracazo, cuántos atropellos, contra los trabajadores, contra las trabajadoras, contra la clase obrera, contra el pueblo, incluso, en estos, 13 años, y un poco más, de gobierno, la batalla, por dentro, ha sido dura, y sigue siendo dura, no sólo contra la burguesía, y los golpistas, sino también contra la burocracia, histórica, enquistada en el Estado, sino también contra la falta de conciencia, sino también contra las desviaciones, en el pensamiento y en la acción, corrientes internas, como dice Carlos Marx, nada, nada nace de la nada, todo lo nuevo nace contaminado, yo pudiera decir, compañeras y compañeros, trabajadores y trabajadoras, que esta ley, que hoy voy a firmar, producto es, sin duda, de ese largo proceso de luchas, y de batallas, pero también, de ese proceso, que es necesario continuar dando, de depuración interna, de la revolución socialista, de la revolución bolivariana, que tiene que seguir, depurándose, fortaleciendo su conciencia, transitando verdaderamente, en la construcción del socialismo, yo no voy a entrar en detalle, de las grandes conquistas, que esta ley contiene, hace pocos días, lancé algunos, Chávez Candanga por allí, adelantando algunas cosas, como por ejemplo, la extensión del, periodo prenatal y postnatal, para las compañeras trabajadoras, hasta las 20 semanas, después del parto, y luego se incluye ahí, también, licencia en caso de adopción, beneficios extensivos, hasta el padre, por ejemplo, la jornada laboral, de eso no hablé, se reduce, a 40 horas diurna, se reduce, la jornada laboral, con la obligación, y el derecho, de los trabajadores, de dos días, continuos, como se llama, de descanso, claro, Carlos Marx, lo dijo, también lo dijo, bueno, mucha gente lo ha dicho, pero Marx, uno de los más grandes, pensadores socialistas, el capitalismo, termina convirtiendo, al trabajador, en un esclavo, de forma tal, que esta es una ley liberadora, ley justa, ahora vendrá la lucha, para que se cumpla, al respecto, vamos a nombrar el día, un órgano superior, que dependa, de la presidencia, de la república, para vigilar, el cumplimiento, estricto, de la nueva ley orgánica, del trabajo, trabajadores y trabajadoras, para hacer un seguimiento, y que se cumpla, que se cumpla, que se cumpla, como dice Bolívar, leyes inexorables, necesita la república, leyes inexorables, llamo a todos y a todas, a que seamos, celosos guardianes, del cumplimiento, de esta ley, hemos incluido, y me parece, muy, justo y necesario, y debo, incluso decir, que, de mí surgió, parte de esa propuesta, le dije a Nicolás, Nicolás, creo que hay que establecer, en una disposición transitoria, un tiempo prudencial, para los ajustes, que haya que hacer, y eso estoy seguro, que lo entienden, y lo apoyan, todos los trabajadores, y trabajadoras, entre otros, el de la jornada, la jornada de trabajo, se establece un año máximo, para que las empresas, hagan los ajustes respectivos, pero desde ahora, tienen que comenzar, por supuesto, se eliminan, las tercerizaciones, o la tercerización, también se establece, un tiempo, tiempo, Nicolás, ¿y tú qué haces ahí parado? ¿Qué haces tú ahí? Nicolás, se quedó parado aquí, bueno, tiempo prudencial, esta noche, y yo, yo los leo a ustedes, sus críticas, y sigan, ustedes saben, que ustedes son libres, ojo, pobre de aquella clase obrera, que se subordine a gobierno alguno, no, ustedes son libres, independientes, critiquen, critiquen, sean irreverentes, eso sí, yo solo les pido, madurez, y lealtad, y mucha madurez, a la hora de hacer denuncias, y sobre todo, que, se sustenten, ¿no? digo yo, los sindicatos, los líderes, yo los respeto a todos, los quiero a todos y a todas, y siempre leo, estoy pendiente de sus críticas, antenoche, aprobé, una cantidad de casi mil millones de bolívares, para, incluir, como trabajadores, eh, como, fijos, a casi cuatro mil trabajadores, de Corpoelé, que estaban, que están tercerizados, y es que tenemos que acabar con eso, lo mismo en Sidor, en las empresas de Guayana, en las empresas del Estado, Nosotros tenemos que dar el ejemplo, en el Estado, y hacer todos los sacrificios, que haya que hacer, claro que pide uno de allá para acá, Will, Nava, eh, Franklin, Rondón, eso, lealtad, lealtad, lealtad no con Chávez, ustedes saben que tienen, en mí un aliado incondicional, mientras yo viva, y mientras esté aquí, considérenme un trabajador más, y estaré siempre al lado de los trabajadores, y trabajadoras de la patria, al lado del pueblo, y de los más necesitados, y yo me siento contento, porque veo, veo, percibo, siento, como la clase obrera, ha venido, tramontando la cuesta, es que la patria estaba desmoronada, hace 20 años atrás, por eso un día lo dije, me la juego con ustedes, con todas las diferencias que, podamos tener, y las discusiones que podamos dar, no importa, estamos construyéndonos de nuevo, una nueva cultura, la cultura del trabajo, de la responsabilidad, cualquier capitalista, estoy seguro, que dirá, oye, pero que vagabundería, mira Chávez, en vez de meterle más trabajo a la gente, los sábados y domingos, ahora le está quitando 4 horas, de 44, a 40, aclaro, esa es la visión del capitalista, mire, quiere exprimir, para él ganar más plata, lo mismo pasa con, las prestaciones sociales, y el recálculo, que se instala, en la ley, y el doblete, a la hora de los despidos, no justificados, que se vuelve a instalar, como conquista, de los trabajadores, el pago doble, pues no, de las prestaciones, y el cálculo, de las prestaciones, en base al último salario, y a los años de servicio, como manda la constitución, cualquier capitalista, dice, mira, que vagabundería esta, no, vagabundería no, son derechos, humanos, son derechos, de los trabajadores, trabajadoras, y de su familia, y estoy seguro, que con estas conquistas, que con estos beneficios, ustedes, trabajadores y trabajadoras de la patria, van a poner aún más, el alma, el corazón, la capacidad individual, y colectiva, en la producción nacional, en el desarrollo económico, y social del país, en la construcción, del socialismo, estoy seguro de eso, absolutamente seguro, y hago un llamado, a los empresarios, de la patria, para que, sigan dando su aporte, les saludo a todos, y a todas, y como un día dijo, creo que fue Pérez Abad, o Alberto Cudemos, no le tenemos miedo, al socialismo, y yo le dije, que tener miedo, al capitalismo, que acaba también, con ustedes, vayan a ver a España, como Estado, Europa más bien, para no referirme, a ningún país, en particular, Estados Unidos, la clase media, se está quedando, sin vivienda, sin vehículos, sin beneficios, adquiridos, a lo largo de siglos, o de décadas, sin trabajo, sin prestaciones, sin pensiones, la clase media, han quebrado, miles y miles, y miles, de pequeñas industrias, y medianas empresas, el desempleo, sigue creciendo, en el mundo capitalista, aquí no, gracias a Dios, y a la revolución bolivariana, estamos ampliando, los beneficios, de los trabajadores, las trabajadoras, y del pueblo, y haciendo, y yo seguiré, y seguiremos haciendo, todos los sacrificios, que haya que hacer, para, y yo les llamo a todos, más que sacrificios, esfuerzos, para incrementar, la generación, de la riqueza nacional, continuar, incrementando, la generación, de riqueza nacional, y luego, seguir activando, y fortaleciendo, los mecanismos, de redistribución, justa, de esa riqueza nacional, Rafael no ha llegado, Rafael Ramírez, venía volando de Pekín, hablamos, hablé con él, desde Tokio, estaba por Tokio, estaba por, Pekín, por Seúl, y yo estoy tan feliz, porque venimos trabajando, hace tanto tiempo, proyectos, con estos países, y muchos otros, pero en este caso particular, se firmaron, convenios de financiamiento, para la faja petrolífera, del Orinoco, para incrementar, la producción de petróleo, de gas, la petroquímica, la riqueza nacional, la independencia, eso no sería posible, si no fuésemos independientes, este año, la producción de petróleo, de la faja, o la producción nacional, debe llegar, a tres millones y medio, de barriles, y el 2014, a cuatro millones, diarios de barriles, ya a China, lo informaba Rafael, colocando la primera piedra, por allá, en una refinería, de las varias, que estamos construyendo, con China, como socios estratégicos, como China, está invirtiendo, cientos de miles, de millones, perdón, decenas de miles, de millones de dólares, en la faja petrolífera, del Orinoco, trayendo tecnologías, instalando taladros, hasta una fábrica, de taladros, con China, tenemos ahí ya, y tenemos una empresa, naviera conjunta, chino-venezolana, para llevar petróleo, por todos los mares, del mundo, Rafael informaba, que ya este año, estamos llegando, a 600 mil barriles, diarios de petróleo, al gigante chino, y en pocos años, vamos a llegar, a un millón de barriles, y esa es la palanca, fundamental, para el desarrollo, integral del país, la siembra del petróleo, pero para poder, desarrollar el país, utilizando esa palanca, debemos ser los dueños, de esa palanca, debemos tener gobierno, sobre esa palanca, el petróleo, y toda la riqueza, que conlleva, y de allí, los planes agrícolas, la vivienda, la gran misión, saber y trabajo, los planes sociales, ayer aprovechó, también recursos, para el incremento, de la asignación, a las madres del barrio, porque se incrementó, el salario mínimo, ellas reciben, 80% del salario mínimo, también estoy designando, al doctor, Julio César Alviare, como, superintendente, de seguridad social, para crear el nuevo fondo, a Epa Alviare, si ahí está, Julio César, mi médico, y al doctor Ríos, como tesorero, de la seguridad social, para crear el fondo, son decisiones, que venimos tomando, acelerando, actualizando, el horizonte, porque estamos en eso, cerrando el ciclo, 2012, pues, rumbo a la victoria, que va a ser grande, del 7 de octubre, para abrir, los portones, del nuevo ciclo, 2013, 2019, rumbo al bicentenario, de angostura, del gran congreso, y más allá, 2020, 2021, más allá, la tercera década, primera década, segunda, tercera, la construcción, de la Venezuela, potencia, con Dios, por delante, con nuestra fe, nuestra buena fe, nuestra voluntad, nuestro coraje, heredado, del padre Bolívar, y de nuestros libertadores, y libertadoras, estoy seguro, que lo haremos, y le dejaremos, a nuestros hijos, grande, libre, y luminosa, la gran patria, bolivariana, para que ellos sigan, la marcha, rumbo a los horizontes, por venir, yo, María Cristina, trabajadores, trabajadoras, Elías, ministras, ministros, líderes, obreros, compañeros, y compañeras, muy feliz, estoy, de poder, pararme aquí, hoy, a cumplir, una vez más, mi palabra empeñada, voy a proceder, a firmar, la nueva ley orgánica, del trabajo, de los trabajadores, y trabajadoras, y en pocos días, estoy seguro, que el máximo tribunal, revisará, su carácter orgánico, ahí había, dos interpretaciones, una, que no hacía falta, porque la constitución, de la ley, de la reforma, de la ley orgánica, pero en verdad, como jefe de estado, yo le voy a pedir, al tribunal supremo, para darle mayor, fortaleza, jurídica, constitucional, a esta ley histórica, que nos ratifique, su carácter orgánico, y dejo en manos, del pueblo todo, de los trabajadores, y trabajadoras, su cumplimiento, como, una de esas leyes, inexorable, a las que se refería, el padre Bolívar, Elías, Justicia Social, por todos los árboles. ¡Gracias! No sería mala idea, que así como el decreto de Carmona, lo firmaron los que asistieron, aquí, aquel día nefasto, los que quieran dejar su firma, allí estampada, para la historia, de los líderes obreros, quienes están aquí, todos y todas, pues, acompañen, el documento con su firma, es una idea que se me acaba de ocurrir. Compañeros, compañeras, amigas y amigos, yo debo, como ya lo dije, volver, a nuestra querida Cuba, y no ar, la recta final, de este tratamiento, con una gran fe, cada día, cada día más grande, gran fe, este Cristo que cargo aquí, es el mismo, del 11 de abril, yo recuerdo que, este mismo Cristo, así lo tenía yo, empuñado, cuando pensé que iba a morir, yo pensé que iba a morir, allá en la orilla del mar, y bueno, uno más que le tocó, y ocurrió como un milagro, estoy seguro, que nuestro Cristo, repetirá, o continuará, el milagro, con, 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 con esa fe infinita, me marcho, físicamente, en pocos días, retornaré, a continuar la recuperación, de los impactos, que se conocen, de un tratamiento, de este tipo, y espero en pocas semanas, estar echando la partida de pelota, que nos deben allá, en Fuerte Tiuna, y de nuevo, estar recorriendo, las calles queridas, de la patria, los campos queridos de Venezuela, ¡viva la patria! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva los trabajadores! ¡Viva la vida! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva Venezuela! ¡Gracias! Una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión.